Se conocieron los dos Por los lados de Payara Uno levantó la voz Y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear No quedaba más remedio Mucuritas y el yagual Y las queseras del medio Agarraron las manos Repartieron sangre y grito El catire comandando Y el negro de primerito Pero el catire lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto ¡Gracias! ¡Gracias! Agarraron lanza y mano Repartieron sangre y grito El catire comandando Y el negro de primerito Pero el catire lloró Pero el catire lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós 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 Porque estaba muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!